Domingo Faustino Sarmiento Domingo Faustino Sarmiento Domingo Faustino Sarmiento ¿Y la escuela de su época era igual que la de ahora? No, las primeras escuelas se llamaron escuelas rancho. Estaban hechas de adobe, una masa de barro y paja que se usaba para construir y se moldeaba como los ladrillos. Ah, ¿saben qué? En Sarmiento a Micaela es una pregunta. Si le gustaba jugar, le dijiste vos, ¿no? Sarmiento a Micaela pregunta si a usted también le gustaba jugar. Sí, me gustaba jugar. ¿Te gustaba cantar? Tenía 15 hermanos, era tan lindo, yo me llevaba muy bien con mi hermana Beno. ¿Te gustaba jugar? A ver, a que vi, a aprender los números. A ver, espera que le vamos a preguntar. Espera que le preguntamos. Espere Sarmiento que acá tengo otra pregunta. ¿Te gusta? A ver Mateo. Espere que Mateo va a preguntar. ¿Te gustaba aprender, a que vi, aprender los números Sarmiento? ¿Le gustaba, a Sarmiento, aprender los números? Sí, también me gustaba. Ah, Lili. Sarmiento, ¿le gustaba bailar? ¿Le gustaba, era Sarmiento? Sí, también me gustaba bailar. ¿Le gustaba cantar? 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 Miren lo que contó Sarmiento, que en esa época cuando él iba a la escuela, eran escuelas ranchos. ¿Qué diferencias que había con las escuelas que tenemos hoy, no es cierto? ¿Le gustaba bailar? Y ya dijo, Micaela, le preguntó, y Micaela dijo que Sarmiento sí que le gustaba. ¿No gusta cantar? ¿Usted, Sarmiento? ¿Usted, Sarmiento, entonces, es el responsable de que las señoritas tengan mucho para nosotros estudiar? Sarmiento. ¿Por qué no hablo? Sarmiento. Muchas gracias, Sarmiento, por todo el trabajo que hizo. ¿Alguien más le quiere hacer alguna otra pregunta? ¡No! 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 Si no, no. A ver, Valentina. Pregunta a nosotros. ¿Le quiere preguntar? ¿Te gusta hacer arte? Sí, Sarmiento, acá, Valentina pregunta si le gustaba hacer arte. Sí, también me gustaba hacer arte. ¿Qué es lo que hacía? ¿Qué es lo que hacía? ¿Qué es lo que hacía? ¿Va a preguntar a Nelson? ¿De alguna vez? ¿Él me gusta? ¿Le gustaba escribir? ¿Le gustaba escribir Sarmiento? Sí, me gustaba escribir también. ¿Le gustaba escribir a Sarmiento? Porque desde muy chiquitito, él fue maestro en la escuela. ¿Le gusta hacer la tarea? Ah, mire, acá la señorita Natalí preguntaba si Sarmiento le gustaba hacer la tarea. ¿Le gusta de él? Sí, me gusta. Sarmiento, yo le gustaba. ¡Ahora es Sarmiento! ¡Sarmiento! ¡Otro compañero! ¡Sarmiento! ¡Sarmiento! ¡Caramba, te voy a preguntar otro compañero! ¡Mirí, séntate! A ver, Tobía. ¡Me gusta! ¡Música! Me pregunta si le gusta la música. También me gusta la música. ¡Sí, yo! Además, Sarmiento, ¿qué se acuerdan? ¡Sarmiento! ¡Sarmiento! Salazul. ¿Se acuerdan que además Sarmiento también fue un importante actor? Escribió un libro muy importante que se llamó Facundo. Y además, ¿ustedes saben que fue presidente de la Nación Argentina? Sí. Sí. Y también fue, además de escritor, de presidente. ¿Qué otra cosa fue? ¡Militar! 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 ¿Qué se acuerdan? ¡Periodista! 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 Y como periodista, trabajaba en la Nación Argentina. Me gusta aprender a la vecina. ¡Sería! y escribía en un diario muy importante que se llamaba el sonda a ver Mica la última pregunta así que le hacemos osamiento no, pero no sé yo no me he ido a Paraguay huyó a Paraguay, huyó si, esperen que esperen que Micaela quiera hacer una y después terminamos a usted le gusta hacer arte marcial a usted Samiento le gusta hacer arte marciales no no, porque en esa época no hacían arte marciales Samiento se dedicaba Samiento se dedicaba mucho a estudiar muy yo, muy yo, Paraguay le gusta bueno que importante todo lo que aprendimos a ver la última pregunta ¿sí? no ¿es un zombie? ¿es un zombie Samiento? no no Samiento es un gran maestro lo que pasa que tiene la rana blanca porque ya estaba muy viejito pero fue muy importante para la educación argentina y no tiene bueno muchas gracias a todos a la escuela ¿sí? que bueno todo lo que aprendimos de Samiento no, no, no no, no no, no no, no no, no no, no no, no, no no, 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 no ¿por qué maestra? ¿por qué elegiste Noemí ser maestra? porque bueno desde pequeña jugaba con mis muñecas y desde ahí fui creciendo y siempre tuve amor por los nenes por enseñar por darles todo aprendizaje y por sobre todo mucho amor pregúntale pregúntale Luna a la señorita Marcela emerson vos pregúntale ¿por qué? ¿por qué le gusta más legalismo? ¿por qué me gusta? porque me gusta jugar con ustedes me gusta aprender con ustedes divertirme y aprendo mucho anda ¿qué me quieren preguntar? ¿por qué elegiste ser maestra? porque me gusta enseñar me gusta estar con los niños me gusta que ustedes aprendan por eso ¿qué elegiste ser maestra? a ver una porque mi mamá era maestra y me gustaba lo que hacía y desde chiquitita yo jugaba a ser maestra en el garage de casa y siempre dije yo voy a estudiar para ser maestra así que cuando terminé el secundario fue lo primero que hice y acá estoy lo elegí y me alegro de haberlo elegido porque fue una carrera que me dio mucho y Gracias.